¿De dónde sacas eso? Estaba investigando. Ah, ahora eres investigador privado. Diego, todo esto huele muy mal. ¿Y quién te dijo que podías meter tu nariz o letona en mis asuntos familiares? Te hago recordar que tu familia es la familia de mi futura esposa. Estás apuradito por emparentar, ¿no? Diego, por favor. Macarena le está pasando mal, está perdida. Siente que no tiene identidad. Necesita saber quién es su verdadera madre. Su madre es una señora que entró en nuestras vidas y que debería estar muy agradecida por todo lo que hizo mi madre por aceptar a una hija fuera del matrimonio. Sí, sí, sí. Pero Macarena siente que no le has dicho toda la verdad. Yo le dije ya todo lo que sé. Diego, esa lápida es muy nueva. Ahora eres experto en lápidas. Mike, Mike, no le siembres más dudas. No le sigas la corriente. Ya Macarena tiene un lugar donde llevar flores, donde llorar un poco hasta que se le pase. ¿Qué tengo que saber? Dímelo. Mira, Mike, yo agradezco que te preocupes por mi hermana, pero en este momento estoy ocupado. Tengo cosas que hacer, así que por favor. Diego, yo no me preocupo por Macarena. Yo me ocupo de Macarena porque es el amor de mi vida y yo no me voy a mover de acá hasta que me digas la verdad y me convenzas con argumentos sólidos y me hagas creer que lo haces de buena fe. Ay, yo tengo que convencerte a ti. Lo siento, Diego. Yo no me voy a mover de acá hasta que me digas la verdad. Me estás hinchando, Mike. Me estás hinchando. Lo siento mucho. ¿Por qué le mentiste a Macarena? ¿Qué querías que le diga? ¿Que su mamá la vendió? ¿La vendió? Sí. Su madre era una desgraciada. Lo único que pensaba era en el dinero. Apenas le dieron la plata, se largó. Se olvidó de la niña. ¿Entonces no está muerta? No murió por el parto. Murió después por circunstancias extrañas que no hemos querido saber. Lo mío, qué terrible. Sí, sí. Es mejor dejarlo ahí. Diego, pero Macarena tiene dudas. Sí, la vida es una sola. Cálmala. Concéntrense en su matrimonio. Y ayúdala a olvidar a esa mujer que tanto daño le hizo a nuestra familia. Tú de ida, yo de vuelta. Yo sé más de lo que piensas. Todo sube y todo baja. Ya no te pido nada. Pero déjame... Chao, Mike. Metiche. Amor, ¿quieres salir a comer más tarde con Memo y Hiromi? Puede ser. Bueno, si prefieres, vamos solos. Como tú quieras, en verdad no hay problema. No tengo ganas, Mike. Maca. No puedes seguir así, ¿sabes, no? ¿Qué hago, Mike? Tengo... Tengo demasiadas preguntas y dudas en mi cabeza. No sé quién soy, Mike. Amor, yo te entiendo, ¿ya? Pero creo... que lo hemos enfocado mal. A ver. Tú eres Macarena Montalbán, ¿sí? Con tus defectos y tus virtudes. Y tu personalidad y tu carácter se formó gracias a tu familia, a tus amigos, a tu entorno. ¿Y crees que sería diferente si me hubiera criado mi verdadera madre? Puede ser, pero... Esta mujer maravillosa que tengo al frente, artista es dalentosa, de la que estoy enamorado, se formó gracias a eso. Eso es lo importante. Ya no le des más vueltas. ¿Y qué hago, me olvido? No. No te olvides, Maca. Pero no pongas tu vida en pausa. Tenemos un futuro maravilloso por delante. Ayer no pensabas así. Sí, pero... Lo analicé, le di vueltas. Y sí, tuviste una vida dura. Pero estuvo bien. ¿Y hubiera sido mejor si me hubiera criado una mamá que sí me quería? No lo sé, Maca. Pero fuiste lo suficientemente resiliente como para no dejar que te anule una mujer resentida. Debió haber sido muy difícil para Antonia criar. Me imagino. Pero hizo lo que pudo. Pobre. Dios, eres demasiado noble. Te amo, ¿sabes? Yo también te amo, Mike. ¿Y nos vamos a casar? Sí. Tengo una idea. ¿Qué te parece si adelantamos la luna de miel? ¿Cómo así? Mira, escogemos un hotel bonito, bueno, al azar, ¿sí? Y pedimos la suite principal, la matrimonial y pedimos champán, fresas, chocolate, lo que tú quieras. ¿Qué dices? ¿Ya? Ya. Atraco. Perfecto. Salud, hermano. Salud. Nos estamos llenando de plata, compadre. Lo de los pollitos ha sido un éxito sin precedentes, hermano. Ahora mismo deberíamos estar haciendo números, hermano. No, pero, hermano. ¿Ah? Esto es la hora de nuestro sano esparcimiento. La hora de la digestión es sagrada, hermano. Pero, ¿en qué vamos a invertir lo que estamos ganando, compadre? De eso se podemos hablar, ¿no? Podemos pensarlo. Pensemos, entonces. Azujuel. Qué feo, ¿verdad? Si ese vestido está salado, entonces Pati no se lo puede poner. No, lo peor de todo es que a ella le gusta. ¿Eso te ha hecho? ¿Por qué preguntas? ¿Sabes algo? No, no, por nada. ¿Pero qué hago? Si le devuelvo el vestido a mi vida, está diciéndole que la Pati no se lo va a poner porque está salado. No me va a hablar nunca más, pe. ¿Qué piensas hacer? Sí, algo se nos tiene que ocurrir, pegas parís. ¿Has almorzado? No, no, si tú con la preocupación, con el susto, toda esta vaina, pegas parís. Y más bien, puedes poner un sachimapa, ¿eh? No, 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 comete algo, comete algo, ¿eh? Sachipapita, pe. ¿Traíste algo también, pe? Piensa, piensa. Joel, ya estoy acá. ¿Qué quieres que haga con el vestido? Póntelo. ¿Qué? Es la única manera de salir del callejón sin levantar sospechas. Oye, tú estás bien guamán, ¿no? ¿Hay monos en la costa? No. Salas a la entrada del callejón. Ay, mamita, ¿para qué me metí en esto? Ay, mamita, mamita, mamita. Ya está, los dos. ¿Ese es mi cu... ¡El vestido de novia! ¡Me han robado mi vestido de novia! ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio, me han robado! ¿Qué ha robado? ¿De qué ocho cuartos? La llorona ha estado rondando. ¡Ay, chica, qué llorona, qué llorona! ¡Me han robado! ¿No sabes quién es la llorona? Es el fantasma de una mujer que va a vestir de blanco llorando porque no encuentra a sus hijos. ¿Ha visto una persona con vestido blanco acá? Vestido blanco y largo como de novia. Yo estaba en la ventana tomando aire cuando vi a la llorona flotando por el callejón. ¡Ay, me dio un chucaque! ¡Ay, no! Ya me tomaron el vestido que me dio la señora Charo y ahora que voy a ser toda la mesa acá. ¿Qué hago ahora? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya te vayas! ¡Ay, no! Ya te vayas! ¡Ah, no! Ya te vayas! ¡Gracias!